Desde el aula magna de la Facultad de Filología vamos a hablar con un profesor de literatura española de esta universidad, la Universidad de Salamanca. Nos acompaña Luis García Cambrina. Luis, ¿cómo está? Muy bien, encantado. Gracias por acompañarnos. Queríamos aprovechar su participación en el ciclo El escritor y la obra organizado por el Servicio de Actividades Culturales para charlar con el profesor García Cambrina para acercarnos también y fundamentalmente al escritor que ha sido y que es también crítico literario y que se va a dirigir en este mismo espacio, en este aula magna de la Facultad de Filología a sus lectores, a sus alumnos y a todas aquellas personas que estén interesadas en escucharle y en acercarse fundamentalmente a su obra, a esa producción literaria que se extiende a diferentes géneros. No sé en qué papel se siente más cómodo, en el de profesor, en el de escritor o en el de crítico literario. Bueno, en todos. ¿En todos? En todos me siento cómodo. Quizá en alguno me siento más cómodo o, como diríamos, más realizado que en los demás. Pero, bueno, como crítico me siento cómodo, como profesor muy cómodo porque esa es mi vocación de siempre y de alguna manera es lo que me da vida y energía para todo lo demás. Y luego, como escritor, pues tiene esas satisfacciones de que haces algo que luego tiene su repercusión, su recepción. Y hablar ante este público, yo no sé si tiene, bueno, pues algún matiz especial y diferente. Usted que, bueno, pues participa en eventos muy distintos y que habla también desde medios diferentes. Bueno, es la primera vez que voy a hablar en esta aula como escritor. Bueno, aquí leí mi tesis doctoral, aquí he dado conferencias, aquí he presentado y moderado a muchos escritores, pero como autor creo que es la primera vez que hablo. Y, bueno, pues eso me motiva mucho y también me da mucha responsabilidad y me provoca ciertos nervios y cierta inquietud. Pero, bueno, me encanta, es una satisfacción enorme. ¿Es de los escritores a los que les gusta el contacto con su público, con aquellos que leen sus historias, comparten sus historias? Sí. ¿Sí le gusta? Me gusta mucho, me parece además que es útil para un escritor, así lo veo yo. Hay que tener en cuenta que un escritor, un novelista, como es mi caso, pues se pasa muchas horas encerrado en casa escribiendo. Y muchos días y muchos meses y a veces años. Y entonces, luego ese contacto con el lector, una vez que has publicado la obra o la paseas o vas a hablar de ella en cualquier foro, pues te satisface mucho ver la reacción de los lectores, sobre todo de todo tipo de lectores. Porque yo, la verdad, es que siempre escribo pensando en un amplio espectro de lectores. No digo muy amplio, pero sí, sí, sí variado. Y que eso, que desde un colega universitario hasta alguien, como me ha pasado alguna vez aquí en Salamanca, alguien que me ha dicho, y eso es una cosa que me llena de orgullo, me ha dicho, tú eres el culpable de que yo haya leído un libro en mi vida. Se describía como novelista, pero el profesor Luis García Cambrina también ha cultivado otros géneros literarios. Antes que la novela hubo ensayo, hubo también relatos más cortos, cuentos, pero fundamentalmente se dio a conocer con la novela y la que fue su primera novela, el Manusquito de Piedra, esa novela que tenía como escenario Salamanca. Esta ciudad que usted conoce también y también a uno de sus personajes, pues no sé, más emblemáticos, más entrañables y que a usted la apasionó y como a usted, a otros muchos, ¿no? Fernando de Rojas, ¿qué le aportó el Manusquito de Piedra como escritor? Hay un antes y un después en mi carrera. Yo siempre he escrito cosas de todo género, luego ha habido periodos que los he dedicado exclusivamente al estudio de la literatura, etc. Pero cuando publiqué el Manusquito de Piedra, al tratarse de una novela, y además una novela de género, de género histórico, que es un género que generalmente tiene muy buena aceptación, aunque tiene muy mala prensa, entonces a partir de ahí la cosa cambió. Bueno, primero que tienes mucha más seguridad a la hora de enfrentarte a otros proyectos, y luego eso que la recepción fue enorme, el premio de novela histórica Ciudad de Zaragoza fue muy importante, le dio otro impulso. Hace poco recordaba, van por los 10 años de convocatoria de ese premio y venía el elenco de ganadores y quitándome a mí, los otros nueve eran grandísimos escritores, no solo españoles sino además internacionales, algunos de ellos norteamericanos como Doctor Off, y bueno, pues eso para mí fue revelarme que podía seguir escribiendo. Sí, finales del siglo XV, Fernando de Rojas, Salamanca, nos ofrecen en el manuscrito de Piedra, pues una novela, historia de época, de intriga, con esos ingredientes que atrapan al lector, a un lector muy diferente, como dice, porque llega a un público, se refería a un premio concreto, a un reconocimiento en particular, pero la mayor satisfacción es saber que ya se ha traducido en diferentes idiomas, y que va por qué edición? Pues va en 15 ediciones. 15 ediciones, nada menos. 15 ediciones. Una visión también diferente de la novela histórica en un momento en el que, en 2008 fue, ¿no? Sí. En un momento en el que, bueno, pues había un interés especial, ¿no? Sí. Y estaba de moda la novela histórica, pero Luis García Camplina aporta algo más, ¿no? Bueno, eso es lo que intenté, y según los que la juzgaron y valoraron, eso es lo que vieron en ella, ¿no? Bueno, es novela histórica, que es un género muy amplio, ya hemos dicho, con muy mala prensa, etc. Y yo lo que quería era, bueno, pues que la historia tuviera relevancia, importancia en la novela, pero que también tuviera un fuerte componente literario, está llena de guiños, de situaciones que tienen que ver con la literatura, porque Salamanca sí algo es una ciudad literaria, cargada de literatura, etc. Y luego, pues también tiene mucho de aventuras, de algo de novela fantástica, aprovechando la leyenda de la cueva de Salamanca, etc. Es un thriller histórico, a mí no me importa esa calificación, porque, bueno, es una novela histórica, pero que tiene acción, que es ágil, que ocurren muchas cosas, que tiene intriga, donde hay asesinatos, etc., pero todo con una cierta dignidad. Y al final, aunque yo he intentado en este tiempo, después del 2008, hacer otras cosas, los editores y los lectores me siguen pidiendo que haga, no lo mismo, pero que siga esta línea del thriller histórico, y por ahí voy a seguir caminando. Un thriller histórico, el manuscrito de piedra que caló en los lectores y más allá, porque incluso en Salamanca se llegaron a desarrollar y a organizar iniciativas en torno a esta novela, en torno a la ruta, a los decorados o a los escenarios, que cuenta y narra Luis García Cambrina. Tras el manuscrito de piedra llegó otro manuscrito, el manuscrito de nieve, siguiendo también un poco esa estela de Fernando de Rojas. Sí, yo quería hacer una pequeña serie, porque me había dejado muchas cosas en el tintero, me pareció que era un personaje, una época y una ciudad que daban mucho de sí, y bueno, ya saqué el segundo, los otros tendrán que esperar todavía un tiempo, y en este caso ya es una novela escrita con un poco más de conciencia y de seguridad, intenté que fuera una novela mucho más articulada. Ya no tiene la sorpresa de la primera, pero sí que es una novela mucho más acabada que la primera. Novela histórica, novela policiaca de intriga, un mundo, el de los sucesos, abarca y es el que aborda también en su última novela, publicada hace medio año, en Tierra de Lobos, una historia también apasionante, que igualmente atrapa el lector, diferente a esas dos primeras novelas, pero también con el sello y la firma de alguien muy reconocible como es Luis García Cambrina. Bueno, es diferente, es verdad, aunque luego he visto que tiene puntos en común. En el caso de las dos primeras, son novelas históricas que tienen mucho de novela negra, y en este caso es una novela negra, pero que tiene algo también, no de novela histórica, pero al menos novela de época, una época reciente de nuestra historia, que es el franquismo, en los años 50. Aquí ya el personaje y la referencia no es Fernando de Rojas, es una periodista de sucesos, alguien muy conocida por su labor, por su trabajo como Margarita Landi. Efectivamente. Yo siempre parto de mis novelas de un personaje, en las dos primeras era Fernando de Rojas y en este caso es Margarita Landi. Lo que pasa es que yo le he cambiado el nombre, al ser ya una persona, vamos a decir, más reciente, con familiares vivos, etc. Preferí cambiarle el nombre y hacerla un poco más mía, tener libertad para añadirle algunos elementos. Y sí, está inspirado directamente en Margarita Landi, que para mí siempre fue una mujer fascinante, una reportera de sucesos en la época gris y terrible del franquismo. Ella empezó en el año 53, el caso se había publicado en el 52, y se convirtió en un personaje muy popular en su época. Y yo recuerdo, cuando era niño, que mi abuelo estaba fascinado por Margarita Landi y presumía de haberla conocido en una ocasión en que ésta había estado en Zamora. Luego, cuando mi abuelo muere, entre los pocos libros y papeles que dejó, había una carpeta de esas azules llena de recortes y fotografías, pero sobre todo de Margarita Landi. Dice Luis García Cambrina que escribe porque se divierte, se está divirtiendo ahora en estos momentos, quiero decir, después de la publicación de este libro, ¿hay un proyecto inmediato? Hay, sí, llevo ya tiempo con un proyecto. Llevo ya tiempo escribiendo cuando puedo, a salto de mata, pero es un proyecto que le tengo mucho cariño. Siempre me estuvo rondando la cabeza y, bueno, aprovechando que una editorial estaba interesada en que siguiera escribiendo novelas de este tipo, novela histórica con componentes negros, pues estoy con una novela con la que me estoy pasando muy, muy bien y estoy aprendiendo mucho y que espero terminar este verano porque tengo que entregarla el 1 de septiembre. Por un pacto entre los editores y yo no puedo hablar del argumento de la novela ni del personaje central, pero, bueno, sí que es una novela de muy amplios recorridos, una novela muy itinerante, al contrario de las que he hecho hasta ahora, que son unos pocos días casi en un mismo escenario, en dos escenarios. En este caso es una novela que se va a mover por toda la España del siglo XVII, XVI, XVII, y que va a tener no un escenario único como Salamanca, sino muchos escenarios, Sevilla, Madrid, en fin, todo lo que era entonces el menos el nuevo mundo, aparece todo, todo lo que era la corona española. Vuelve a traspasar Salamanca con ese proyecto que verá la luz, pues como dice, dentro de no mucho tiempo. A finales de este 2014. Quería preguntarle por su forma de escribir, ¿qué es lo que pesa más la documentación, la historia, el rigor, la fidelidad a un dato, el descubrir también momentos de otra época aderezados con lo que es la ficción, lo que es la literatura, la creación y recreación de personajes, para que una novela sea atractiva y llegue al público, dentro del género que cultiva? ¿Qué es lo que debe tener más peso? Eso es difícil de decir. No hay fórmula, no hay fórmula del éxito. Se ha ensayado muchas veces y no funciona. Muchas novelas funcionan por casualidad. Luego ya cuando se estudian, pues sí, se descubre un poco cuáles son sus ingredientes y por qué ha funcionado o no ha funcionado. Pero así a priori no te puedes plantear, voy a hacer una novela que funcione. Pero en mi caso yo intento combinar eso, la documentación con la invención, buscando siempre un equilibrio entre ellos, sobre todo eso que haya una cierta coherencia. Es decir, siempre que puedo documentar algo lo documento, me gusta documentarlo, pero justamente a partir de la documentación me gusta inventar cosas que sean verosímiles. Lo importante es la verosimilidad. Y está acostumbrado a juzgar lo que escriben otros. Eso se lo pone más fácil cuando ejerce de escritor, piensa en las posibles críticas, ya no solo de quienes van a emitir una especie de veredicto no sobre su trabajo, sino también de los propios lectores. ¿Qué ingredientes pueden captar la atención? ¿Qué hace falta? Un poquito de intriga, un poquito de historia, agilidad, ritmo en la escritura. Sí, todos esos elementos están y todos esos elementos son importantes, es verdad. Pero luego tiene que haber algo, que lo conjugue todo y que le dé una peculiaridad. Yo sí pienso en los lectores, en los críticos jamás. Yo he sido crítico, hablo un poco en pasado porque es una actividad que ahora casi no ejerzo, digo como crítico en revistas o publicaciones periódicas, pero además era crítico de poesía fundamentalmente. Yo no podría ser simultáneamente crítico de novela y escritor de novelas, eso lo tengo muy claro. Pero nunca pienso en los críticos, porque los críticos ya sabemos, cada uno tiene, y felizmente sí la tiene, su visión, su criterio, y te va a juzgar en función de eso o de otras cosas. Me decía que piensa en los lectores, ¿cómo puede hacer un escritor para despertar el interés? ¿Y cómo podemos hacer todos, por ejemplo, para que los jóvenes lean más? Decía que su novela, el manuscrito de piedra, se ha colado ya en muchos institutos de educación, secundaria, ¿qué se puede hacer para que se vea más de lo que se lee? Hay que atrapar al lector en la primera página, incluso en la primera línea, eso para mí es fundamental, yo cuido más los comienzos que los finales, y en el comienzo yo creo que es donde te la juegas, y estos lectores además es que no perdonan, o los atrapas o ya no hay nada que hacer. Entonces, bueno, si los atrapas, luego hay una buena historia, un buen personaje, y eso, y ocurren cosas, y al hilo de ello tú les vas metiendo otros elementos, etc. Un tono, pues eso, un tono que yo siempre busco que haya ironía, que haya cierto humor, un humor suave, que invite a la sonrisa o que estés leyendo con la sonrisa puesta. Eso para mí es muy importante, es lo único que puedo decir, yo no sé lo que funciona o no funciona normalmente, sé más o menos lo que hago, e intento en siguientes novelas perfeccionarlo un poco más, pero yo creo que un poco es eso, o sea, agilidad, articular bien las historias, no dar gato por liebre. Hoy hemos querido acercarnos al escritor y a la obra, hoy hemos querido conocer mejor a un profesor de esta universidad como Luis García Jambrina. Muchas gracias, hasta la próxima, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.